Oh my god Ahí está afuera ¿Están entrando? ¿Están entrando? Ya, ya, uy se me van Se me van Era de los prelits No, 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 no No, no, no Ahora te maté a los Scoob ¿Qué va? Es como que... Me recuerda a hacer los Scoob En donde se persiguen Y pasan por un millón de puertas Tienes la... La de las clases, loco Pero no creo que sea... No, no, no Eh... Pida para... Para... Irte a ver, loco